Hoy la luna de la alhambra entre chopos apiñados y alamedas de esperanza y no me claven los puñales de tu espejismo que fluyan manantiales y en charque lo abitmo recorreré este sendero junto a ti ¿Cómo te atreves, amor? Reabrazaré cada suspiro de ese porvenir en libertad que rompe su cadena Hoy la luna se ha posado sobre tu sabana blanca entre sueños oscidado y apariencia desatada despliega despliega tus alas desatada 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 tu herida tu herida no pueden borrarla recorreré este sendero junto a ti Fernanda abrazaré abrazaré cada suspiro de ese porvenir en libertad en libertad que rompe su cadena despliega tus alas Bernarda 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 Bernarda